Exclusiva Terelu Campos nos enseña su nueva casa, estoy pendiente de Mile Jiménez porque la quiero. Terelu Campos se estrena como flamante colaboradora de lecturas. Feliz con esta nueva etapa, asegura no tener miedo a las críticas, psicológicamente, yo soy la más fuerte de la familia. Terelu Campos nos abre las puertas de su casa de Arabaca, Madrid, para anunciarnos su fichaje como firma de lecturas. Va a poner en nuestra revista toda su experiencia de casi tres décadas en entrevistas exclusivas con los personajes más buscados, y cada semana abrirá su corazón en un blog en el que se confesará con nuestros lectores. Su opinión la más buscada en muchos de los temas que copan la actualidad no dejará indiferente a nadie. Bienvenida compañera. Exclusiva. Creo que he llegado el momento de intentar algo nuevo. Terelu Campos se une a la familia, lecturas, y estrena hoy su nuevo blog. En esta profesión aprendes cada día y mejorar es un reto. Me hace mucha ilusión pertenecer a un equipo en el que escriben Jorge Javier, Mileo Pilarer. Presentadora, colaboradora y ahora bloguera. Cada semana tendremos las reflexiones de Terelu en Zul, lo que nunca conte. No me he puesto líneas rojas. No me he puesto líneas rojas en cuanto a temas, me gusta que la gente comparta mi día a día. La línea roja es mi forma de ser, no puedo traicionarme. Si lo hago, ¿qué no harían los demás conmigo? Nos cuenta en exclusiva mientras abre las puertas de su nueva casa en Arabaca. Terelu está feliz en una de las etapas más tranquilas de su vida. Abre las puertas de su casa. La presentadora estrena un hogar en el que se siente a gusto. El nuevo piso de Terelu está muy cerca de donde se encontraba su antiguo triplex. Su hija Alejandra, además, se mudó casi al mismo tiempo a un apartamento muy próximo también. En la otra casa tenía mi dormitorio abajo, vivía en un triplex, tenía mucha independencia. Aquí si hay alguien en casa parece que tengo a todo el mundo encima, explica en exclusiva para esta revista. Al lado de Mile. Muy preocupada por Mile Jiménez, Terelu se ha convertido en uno de los grandes apoyos de la colaboradora. Mile ha superado un bachecito, nos confiesa emocionada. La hija de María Teresa Campos está en permanente contacto con su amiga y compañera y le ayuda en todo lo que puede. Una época de estabilidad. Estos dos años desde que me fui de, sálvame, han sido muy complicados económicamente. Me fui luchando por lo que quería y quiero hacer, explica Terelu muy sincera para, lecturas. Una lucha que ha tenido sus recompensas, desde luego. Ahora mira hacia el futuro con optimismo y mucha seguridad. Todos los detalles de la entrevista al completo con fotografías en exclusiva, hoy en tu revista, lecturas. Te esperamos en el kiosco.